¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que estar en juliánico por más! ¡Pero comien de noche a vosotros! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¡Bien! ¡Pero esperemos la faz antes, po! ¡Pero déjalo que hable con él! ¿Con quién llegaron? ¡Que hable con el niño y quiero saber! ¡Tú ya estás apenas enamorado, que ya van a nipto! ¡Tabasco no coreano! ¡La pachamana o geren! ¡Tú! ¡Vamos! ¿Viste quién llegó? Sí. Sí vi que llegó. Sí. Por eso todos nos vinimos para acá. La única salida de esta, pues. ¡Mirando al agua! ¡Uh! ¿No? Creo que abrimos tú a veces. Porque pachamana puta ver... Ha pasado más que es, pues. Todo es todo muy celoso. Pienesas, me pides. No hay nada de engañí. Tú engañías, ¿a todo? No. Se veán vistitos en los cines, el día siguiente enterimos... No hay nada más. Ya. ¿Ve? Ya, no vamos a pelear. ¿Está bien? Ey, ¿y cómo saliste de la casa? ¿De verdad? No, mi abuela me dejó, me vine con la copé Me trajo ella ¿Y por qué vino en la copé? Me acompañó Salto a Mabau Bueno, ¿vino a hablar con Cristóbal? Yo sé Bueno, dijo que me vino a acompañar Oh Muy cara dura esa mina Aquí está la familia No los aparte Para allá se nubla Para allá está nublado Está lloviendo, para allá ¿Me acompañas al baño? ¿De verdad? ¿Por qué ya vino a esta cara? Por eso se nota que te quiere, por algo vino para acá La fate la llamó pidiendo que la acompañara Con la fate que en el auto ¿El azote? ¿Está bien? El amor, el amor ¿Estás enamorado ni me ahora? ¿Ahora sí que te casáis? No, chis Dice, sí, no, sí, no Una semana, chis, una semana, no ¿Quién quiere salir en la... No, yo quiero, yo quiero Vámonos, no El lino me dijo que le llamaba la fate ¿Por qué no chocamos a todo eso? ¿Por qué no chocamos a todo eso? ¿Por qué no chocamos a todo eso? ¿Y el lino va con salvavidas? Uno, dos, tres... ¡Qué pobre! ¡Está bueno! ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! ¡Mandé el pastel! ¡Mañen pan y agua! No te preocupes, Belén, no corres peligro ¡Ah, no! ¡Es que es distinto! ¿Por qué no nos llegaron? ¿Qué? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué me gusta? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Hola, Perla. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Gracias por haberme invitado. Ah. Inicio, no te preocupes. Soy una perla. ¿Con qué intención viniste? ¿Con intención de qué? ¿De venir? No puedo venir nomás. No sé. No sé, porque igual como no ha que ver después de lo que pasó con Cristóbal... ¿Por qué no ha que ver? No, pero igual que sé que como que no hay muy buena onda contigo porque... Tú lo hiciste sufrir. Puede ser. No sé, de repente podría haber una posibilidad que pide disculpas. ¿A quién? A todos. ¿Estás ahí loco? ¿Pero por qué? Si Cristóbal es muy querido por todos, caché. Pero Cristóbal, yo... fue con Cristóbal, no fue con todos. Pero... Ahí tú te estás equivocando. Uno sabe, Cote, las intenciones de la gente. ¿Cachai? Bueno, pero yo te digo, a ti, que no tengo ninguna mala intención con él. Bueno, no, ¿sabés lo que pasa? Que de repente a lo mejor hacer otra cosa podría ser bueno para que tratara de ayudarte tú a tener mejores relaciones con los demás. Para que si todos pudieran empezar a incluir... ¿Sabís qué? La mala relación de Betales y de ustedes. Pero tu forma de hablar tan arrogante es como desagradable. Qué ridículo, de verdad. Es muy tan ridículo. No entendieron que lo que yo hice con Cristóbal, de haberle dicho que ya no quería que se pasara ni un rollo conmigo, cachai. Que termináramos y si era necesario que se terminara la mitad, no sé todo. Es muy normal, cachai. Pero tú, cachai, le hiciste daño a una persona que... No, porque dijo... No, no, porque dijo como... ¿Por qué tengo que reunirnos a todos si ustedes son los que partieron la mala onda conmigo? El crimen no te puede decir... No sé, vos tienen feeling, tienen onda y la mina te dice... Es que yo no... No. ¿Te puede pasar o no? Te dicen no, no, no. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Voy a reaccionar mal? Y todos van a reaccionar mal con esa persona y no sé qué. Si ni siquiera fueron pololos. Te creo, fueron pololos. Calé de tiempo. No sé. O tres meses, o cuatro meses. Ahí te creo. Pero ¿cuánto tiempo le hacerte? Pero igual te gustó el Cristóbal alguna vez, ¿no? Sí, nosotros hablamos de eso, cachai. Y esas cuestiones yo con Cristóbal las tengo claras. Y los demás hicieron mala onda conmigo sin conocerme. Y por último, ni siquiera tiene la intención de llegar y acercarse a la gente sabiendo que la gente le tiene mala onda. A saludar educadamente. ¿Se le quita un poquito el orgullo de una amiga que tiene? No, por último educada, cachai, educada. Y por último, para que uno diga como, no, sabés que también es distinta. Llegó, cachai... Por último, cambió. ¡Claro! Por último, si llega y dice, hola, ¿cómo están? Sí, pero... Sabés que por último yo la sentiría un poco distinta. Porque a mí me saludó porque estaba en las cámaras grabándola. No porque le nació el alma. ¡Hola! ¿Quieres ir al concierto de Selena Gomez? Acompáñanos a Connie y a mí este 30 de enero junto a tu mejor amiga. Solo tienes que enviar Perla al 1317. Y además estarás participando en la Trivial Programa. Recuerda, Perla al 1317. Perla al 1317. Sí, sí. ¡Fascó! 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 Son a las cabras. Son a las cabras. ¡Michael! No te voy a decir que me mata jugar a la pelota, pero... Pero es entretenido, por último, para tirar la talla. ¡Ven, mira, ven! ¡Yo te quiero! ¡2.0! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Mira! ¡Mira! Son como todos. Ese buen chico ahí. ¿Qué pasa? Oye, soy el mejor jugador de todos. Para mí, jugar a la pelota nunca es un tema. No soy deportista. Lo más ir al gimnasio sería. Nadie me obliga, en realidad. Yo lo hago porque siento que haciendo actividades nuevas... Lo pasáis bien, en realidad. No lo paso mal acá. Me entretengo. ¡Eh! ¡Joder! 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 ¿El mejor? ¡5 millones por ser alquero de Chile! ¡5 millones! ¡5 millones! ¿De verdad? ¿Cuántas veces jugué partidas nunca? Estoy guateando con la mano, jugaba desde quinto base. ¡Nico! ¡Aaah! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Eh! ¡No te creo! ¡Vámonos! ¡No! 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 Cristobal, tu sentido hace tres semanas, habla nomás hasta acá. ¿Cuánto tiempo estuvieron pinchando? Como dos semanas. Ya, listo, la dijiste, corta y fome. Es como poco tiempo para engancharse tanto, digo yo. Que no me habían pasado esas weas con nadie. Y esas son las cosas que no voy a contar ahora. ¿Y cuántos años tenés tú? 20. Ya, y tení un poco más de experiencia de carrete de vida de todo. Entonces debiste haber captado que no podí jugar con los sentimientos de una persona que es más... Más niño. Más niño, ¿cachai? Que es más bueno, más inocente. Que las cosas se los toma distinto, ¿cachai? Jugaste con los sentimientos de él. Al decirle te quiero le dais más ilusiones. ¿Y cómo después llegáis de la nave y le decís ay, seamos amigos ahora sin ninguna explicación alguna? ¿Qué estáis pensando en tu ex? Sí hubo explicación. ¿Estáis pensando en tu ex? Sí hubo explicación. Oye vos, ¿por qué no hacen las pases y cortan la mala onda? Harto caradura a tu parte, andarme diciendo que hagan las pases cuando tú mismo me decís que ay, qué lata que le hizo tanto daño a Cristóbal la cuestión. Yo lo que dije es que no quería que Lagote le hiciera dar el cristal. Y te lo dije a ti, ¿sí o no? Sí. Y le dije que vierais bien lo que teníais que hacer. Te lo dije, ¿no? Pero te lo dije o no. Sí. Pero tú le tiráis mierda a Lagote, vos. Por último se podría acercar en Buena Onda el grupo como para empezar a acercarse más a todos. Nadie la conoce, nadie la entiende. No saluda a nadie si no hay una cámara. Entonces. Esto es la vida real. Si tú estás ahí acá. ¿Y para qué decir entonces que querís que haga que no te salgúes sin cámara? Pero que hasta aquí ahora, después de que te lo dije todo, quería hablar conmigo. Ay, cuando no estén las cámaras. No sé, te lo digo para que lo reflexiones. Por último lo tomes como un consejo, no como una mala onda. Intégrate. No te separes. Oye Nico, puta. Vale, vamos. No, adentro no. Que a mí siempre me va de los temas y como que contigo y bueno, había mucha más gente y dos cámaras y como que no evadió nada esta vez, pero se quedó calla escuchando. Igual es como el primer paso, pero prefiero resolverlo yo después decirle como el punto final y eso. Pero no es para que me defendáis más, pero bueno, gracias igual, de todas maneras. Estás tratando de ayudarte porque por último para que fueras sincero alguna vez. Igual yo estaba escuchando, bueno, muchas gracias. No te preocupes. Claro. Donde queráis. ¿Qué, te enojaste de nuevo en la fase? Yo no me enojo, si no ahí haces cosas raras que no hay que ver. Yo vengo a crear las cosas sobre el INE. ¿O seguí o tení o tení o no? Pero tenés que decidirte como yo. ¿Vale, no siento el mundo por el INE? Toma ahí un camino. Elegí el camino y después te voy a ir por ahí. Ya bro, dime qué onda. Ahora que estamos aquí. Cosa, cosa mía, cosa mía, que no se acerca a mí. Yo paso cerca de ella para ver qué va a hacer ella y no se acerca ni a mirarme. Que no quiero mucho el INE. Antes sentía más, porque él desconfía mucho de mí, piensa que yo soy malo. Y esto es al revés. Él se porta mal conmigo, yo. Si te contara tantas cosas, yo no digo nada. Con lo que Bala hace, se me fue el amor. Ya no siento bien. Recepciones. Hay dos árboles. Yo paso del medio de los dos. No, ella viene por ahí. ¿Por dónde tiene que pasar? Yo no me gusta estar con él. No me deja ni salir. ¿Por qué es machista? ¿Se va a quedar con su machista? Se va a quedar solo con su machista. Oye, se va a la cota, ¿entonces se va a ir la fate? ¿Qué? Quédate conmigo y me llevo los plazos allá, no sé. Si deja, no empezó a ir. Me lo puede quedar todo bien. A todos. ¿Te vais a ir? Sí. ¿Por qué? Yo tengo cosas que hacer. ¿Te vais? Vení ahí. ¿Me dejáis la... ¿Me dejáis la... ¿Me dejáis la... ¿Me dejáis la mano? Cuídate con el... Con los sacos. Ya, cote, por si no te veo nada más. ¿No te veo? Después me las pasás y... ¡Aaah! Digo que me trae el... ¿Ah? ¿La cristal? Ya va, bien. ¿Ah? Cuídame. Ahí fue cuando el maricón va a calentar y vaya. Ay, pelota. Ay, pelota. Ay, con tan payaso. ¡Ah! ¡Gol! Ya, no te vuelvo. Ya, vamos, todos. ¿A dónde vamos? A desarmar todas esas... Y ahí vamos a la cópeca para comer completo. Últimos pasamos a desarmar. No sé, por qué me preguntáis a mí. ¿Qué será? Bueno... ¿Qué dicen ustedes? ¿Los tenemos? Si los tenemos, marca al 554-1. Lleva nueve, nueve años. Ya, y mi bol. ¿Dónde dejaste la FATE? Está en la van, tiene frío. ¿La dejaste ya para que nadie enche la JT? No. ¿Tenís miedo? Tenía frío. ¿Tenís miedo? No. ¿Liso? Quiero mi bolsa. Me quiero ir, pero busquen, no sé dónde. ¡Ah, claro! La hueá tiene patita y sale la capa. Ay, ¿por qué te ponía a gritar, capo? Ya, no venía a gritar acá. Si yo no escondí tu bolso. Ah, no, tiene patita, el bolso tiene patita. No es culpa mía que tu bolso se pierda. Oh, qué insarable. ¿Tu miedo empieza con J y termina con P? No. Creo que se pasaron un poco con lo que hicieron con la JT. ¿Qué le hicimos? No, por todo lo que le dijeron. Es que yo creo que el grupo reacciona así. Nosotros reaccionamos así. No porque ella sea... Tengamos algún celo. La mujer es contra ella, ¿cachai? Reaccionamos así todos porque te conocemos y sabemos que eres un niño tranquilo, que está como... Estáis siempre en tus cosas, metida en tus casas, con tus cosas, ¿cachai? Y... Y ella llegó así, ¡pah! Y fue como viéndote sufrir, ¿cachai? Porque de verdad la estaba pasando mal. Entonces fue como... Puta, ¿por qué no vino y dijo... Puta, la cagué. Eso era... Y de repente yo reflexioné y decía, ¿por qué deja de pensar en ella misma y piensa también en mí? ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Por qué en el momento no dijo... Uy, la cagué y de verdad, mira, perdón. Eh, la embarré. Yo me... Yo creí que... Yo te veía como un amigo. Ahora queda como víctima. Ahora que yo hablé, dice, ¡Ay, nunca pensé que fueras así! No. Entonces, eso se tiene que ver y la gente también lo tiene que ver. Que... Tú en ningún momento te portaste mal con ella. Hola, ¿pa' ti? No hay molestes. Quiero dormir. Muy buenos pa' allá. ¡Ah! He quitado. Oye, ¿te tienes escondida? ¡Line! No. ¿Tienes eso? No. ¿Tú qué? El niño dijo que tenías frío y tú decías que querías dormir. Sí, frío y dormí. Venga la noche, frío. Y anoche no dormí bien. ¿Por qué no dormiste bien anoche? ¿Fuiste a la fiesta? No. ¿Qué hiciste? No. Entonces, ¿por qué no dormiste tiempo? Por otras cosas. No, no cosas. Cada una de todas las personas que estamos acá es la vida de nosotros. Y ella se lo tomó como un reality. Y como la cámara está ahí grabando siempre. Ella viene. Y sin cámara no viene. Y ella como, ay, Cristóbal. Sí. Entonces, es una cosa que a lo mejor la gente no lo va a entender. Va a decir, están juzgando mal a esa niña. Simplemente que hubiera venido y dije, no sé, pues Cristóbal, la cagué, perdón. Es como cuando ella dijo que nunca nos habíamos besado. No. ¿Tú crees que yo? No. ¿Tú crees que yo me voy a enganchar de alguien? No. Tomándole la mano. Cuando yo escuché eso, me cayó mal porque... Pucha, yo he grabado contigo. Me estaba negando. Sí, po. Y eso es la rabia, sí. Eso a lo mejor no salió por cámara porque pasó... Me dice te quieres y después me dice no, somos amigas. Espérate. Niña no. 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 ¡Préstamela! 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 ¡Por el minero! ¡Préstamela! ¡Que no puedo andar! ¿Cómo queréis que se lo pase? ¿Cómo tocáis el agua? ¡Préstamela! No tenís remo, po. ¡No! ¿Voy a remar? Ya, pues, sea, córrete para poder remar. Pero espera, no sabéis pescar. ¡Hacenla! ¡Hacenla! ¿Oy qué onda? ¡No! Ya, vos salgas. Ya, po. ¡No puedo salir! ¡No! Quiero que me dé la vuelta. ¿ themselves? ¡El remo! ¡Mira cómo está ahí, hijo! ¡No! ¡Nastia, para! ¡Nastia, para! ¡Para, siéntate! ¡Siéntate, siéntate! ¿Por favor quise dé vuelta? ¡Siéntate, descántate! ¡No, no! Va, micrófono de producción, micrófono de producción. ¡Ya, amigo! ¡Ayúdenme! 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 ¡Niko! ¡Niko! ¿Ya eres mi amigo? ¡Mi amigo, mi amigo! Si, las niñas nunca se pegan las corridas. Igual me da como harta pena la fase porque viene a ver al Nini acá, el medio pique, el medio sacrificio. A lo mejor tú hasta peleas con sus papás. Y el Nini ni la pesca, ¿cachai? Como que no está ni ahí, en vez de pescarla, del medio esfuerzo que hizo vino la pesca, así como que... ¿Para qué vino entonces? El Nini debería valorar más lo que está haciendo la FATE porque la FATE, pucha, lo que está haciendo es tratar de demostrarle que quiere estar con él. ¡Oye, Nini! ¡Ascúbrete! Un verso pasional. ¡Muah! 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 ¿Qué pasó, Nicolás? Para que le dé una explicación. Me intoxiqué con marisco. ¿Con marisco? Mmm... Sí. Ya, de noche. De noche. Y se tomó un vasito de vino blanco para que se le pase. Ya. ¿Y eso fue lo que tiene mal? Sí. Oye, Nicolás, ¿es hablando en serio? Sí. ¿Qué te pasó? Decí que... ¿Con qué? Con agua mineral. ¿Tomaste alcohol? Un poquito. Ya, ¿y eso te hizo mal? Sí. ¿Tomaste mucho? Piola. Bueno, en primer lugar, eres joven. Que te pase una vez, pasa. Pero ya que te pase más de una vez... No, no. Me pasa. Primera vez que me pasa. Ya lo volví ahí. Por otro lado, Nico. Escucha, Nicolás. Tú tienes una responsabilidad conmigo. Sí, disculpe, doctor Sergio, de verdad. Muchas gracias por todo. No por mí, por ti. Sí. Así que ponte las pilas y... Sí, de verdad, doctor Sergio, muchas gracias. Sí. Vale. Oye, bueno, ¿trabajemos? Ya. ¿Vamos a trabajar? Sí. Este es un diente. Un canino. Un canino. Pero que va pegado a los dientes de los lados. Y es una solución válida y va a funcionar y va a funcionar bien, pero te las tienes que cuidar. ¡Viene bien, Pedro! ¡Viene bien, Pedro! Dejaste de ser pobre. Ya lo tenemos pegado. Eso se pega con un adhesivo de la misma resina. Le ponemos una luz para activar y para que se endurezca ese adhesivo. ¿Te gusta o no? Sí. ¿Sí? Mucho. ¿Prometes cuidarlo? Es el primer paso para empezar a quererte y a cuidarte un poco, ¿ya? Ay, me gusta. ¿Cómo estamos para la canción? ¿Listo? No. Volví a sonreír. ¡Qué bueno! ¡Misterio! Vivimos más felices todavía. Bueno, quiero ir a hablar con el coreano. ¿Con el coreano? Sí, vos. ¿Por qué? ¿Fue la cuestión del rollo? Sí. ¿Pero eso que tú pachablen? ¡Pachablen! ¡Leto! ¡Leto! ¡Leto y chomba! ¿Cómo es mi nombre? No, todo coreano. ¡Ni! ¡Grel! ¡Ni! 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 O 않을. ¡C programs! ¿Y verdad sí? No, quiero hablar primero con él. ¿Y quién lo vayas a pegar? A ver qué me dice. Si me dice sí y consecle eso. Y si me dice sí, con bolsico nomás. De verdad si me dice si andas detrás de ella... ¡Pah! Ni una palabra más. ¿Si te dice que no bella lo ha molestado? Pero que le gusta. Le mando unas cosas nomás. Si creía que era mi amigo. ¿Qué onda pretendís tú? Porque igual de repente nos portábamos medio mal y yo. Sí, pero no sé. ¿Por qué no estáis solteros, mejor, Nine? ¿Sí? No, sí la quiero, la Fate. Del 1 al 10. Antes la quería un 10. Ahora un otro. ¿Y qué te dijo la Fate que era verdad? Me dijo que sí, que nada traía el viernes. Si me dice sí, pues dale pego, pero... Por rollo así que sí, pero que no, que cuestiones, no le voy a pegar. No voy a hablar con él nomás. Cuéntame tu historia. Yo quiero arreglar este para que quede igual que este. Bueno, déjame verte. Dale. No te voy a hacer sufrir ni a Lénine. No, suéltala, suéltala, suéltala cámara. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a echar a la... Es que no me puedo parar de mirar. Te voy a echar. Entiéndame que hace 5 años no tenía un diente. Ay, qué pobre. No haya pobre. Pero ¿sabes la vida tener 5 años un diente y no sonreír nunca? Y no tengo fea sonrisa. Quierete un poco más, porfa. Es lista. De todas maneras, de aquí a que nos volvamos a ver. No me mires así. ¡Cada! 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 Y te pases ese dental, ojalá todas las noches. Todas las noches. Igualmente. ¡Chao! Ahora te tenés que portar bien, pues cuida eso, hombre. Cuida cómo comes. Siempre acuérdate de que tení un diente que he expuesto. Te Nicolás, escúchame. No te escucho, no te escucho. Tengo orejas de pescado. Esperaba, Mappel. ¿Pero por qué no me dejáis disfrutar un momento? Porque te estoy diciendo que te tienes que cuidar. Cuida tu diente. Cuida tu diente porque estuviste mucho tiempo. ¿Tenís frío de nervios? No tengo nervios, no tengo nada. Sigo en buena onda ahora. Ah, recién dijiste que le voy a pegar. No, si se para a Choro, le pego. Si te dice ahora el puta, me gusta, pero no he salido con ella. ¿Le pegáis? No, nada. Ah, o sea, no la voy a pegar. No. Si me dicen, sí, salí con ella. Ah, entonces me trajiste por si te pegaban nomás. A mí no me pegan. El otro día estuvieron a las dos de la mañana conversando fuera. Ay. Sí, sí sé, pues, güey. Es igual. También me da rabia esa weá. ¿Por qué? ¿Por qué contigo la dejan estar hasta las diez de la noche? Sí, güey. Sí, güey. ¿Te creen hasta las dos de la mañana? ¿Son detalles? A él lo quieren, a ti no. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. No, 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 no. No, no, no. Vamos a conversar mejor. Te quiero preguntar una weá, ven. Ven. ¿Por qué andas ahí tras la foto, entonces? Una vez. Una vez. Ya. ¿El viernes? El pasado el viernes. ¿Sí? ¿Y después la invitaste al cine? No, no. ¿Y después te quedaste con ella hasta las dos de la mañana afuera? No. ¿Para qué? Si soy mi amigo. ¿Con la Gladys? ¿Qué día hasta las dos de la mañana? ¿Con la hermana? Con la hermana. ¿Con ella no? ¿Con ella no? ¿Só que? ¿Só que? ¿Só que? Están muy amigos, compadres. ¿Só que yo? ¿Y es dron? ¿Y es dron? ¿Y es dron? ¿Está porque quizás no hay pendacho? ¿Qué? ¿No hay pendacho? ¿Qué? No, que voy a tener chorón. Eso debe ser un chorón. Ahí. ¿Vengo a sacar un escotito? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Hola. ¿Estás súper bonita? Gracias. Mira, vamos a hacer unas fotos. Bueno, nos comentaste que querías fotos para ti, digamos. ¿Pero y la Coté? ¿La Coté? No sé. No pensé que iba a venir contigo. No. Pensé que estaría acá. ¿Por qué no la llamas? A ver si te contesta. Igual a mí me gustaría sacarme con ella fotos. ¿Con ella? O sea, es que soy tímida. Sí, con ella. Así, jugando. Pero acá Marco te va a ayudar. No contestas. Mira, no sé. En definitiva son fotos que a ti te gusten. O sea, son fotos bonitas. Creo que querés participar en algún concurso o algo. ¿Querés ver esa posibilidad? Yo había quedado con la Coté para escribirlo en un... ¿En un concurso? Sí. Ah. Pero bueno, veamos... Es Facebook, no sé qué cosa era. Improvisemos acá una foto. ¿Te preocupa lo que puede ser Topololo? ¿O querés gitana? No, que me van a ver todos. Eso... Por eso soy tímida. Sí. ¿Me va a cambiar? A ver si me voy para el otro lado. La primera vez que hagas. Eres súper linda, pero basta soltarse un poquito más para ser mejor. ¿Sonreír más? Sí, pero en general lo hiciste bien. Muchas gracias. Y ojalá que me vayas bien. ¿Voy a guardar estas fotos? No, claro. Las vamos a pasar en la semana. Es que la data que no vino a la Coté, yo quería sacarme con ellas fotos. Si esa era la idea, yo pensé que iba a llegar. Si no fuera así ni yo, no hubiera venido. Pero bueno... Reto, ya, leto, leto. Sol de todo. Pecao, churosa, tú. No, eh, voy, que chau, vay, pinta, chiquillé, quítro, méchere. Ea, el viernes. Ea, nao, aguá, viernes. Ea, que nacea de tu yo cobiado. Ya. Nacea de tu yo cobiado hasta echarle despedida con teca. Ya, chumidea en la ferma, en verdad. Sí, chumidea. En el que salga en el hotel, tiene chumidea. Ya, bien. ¿Fue? ¿Ya? Ya. El problema es de la ferma de macho que ya. Le leemos la ya. Chumidea. ¿Te gusta todavía la Fati? Sí, me gusta. ¿Qué voy a hacer yo, güey? ¿Ya? ¿Está bien? ¡Te la regalo! Está bien. Si querías, anda detrás de ella. Anda. Porque si tú vas detrás de ella, ahí, no sé. Porque si anda contigo, es seña que no me quiere. Entonces... No, te quiere. Te quiere. ¿Ah? Te quiere harto. Te quiere harto porque viviste conmigo contigo en la plaza, en los matronales, dos de la mañana. Yo creía que este güey era mi amigo. Porque ya una vez quería salir con ella. Y ella dijo, no. Porque quiero al niño. Te quiere a ti, la Fati. Si lo sé. Si lo sé. Si lo sé. No fueron nada en el tacho y fueron en ese auto. Sí. Ya, ya, güey. Cuídate. Sí, güey. Si no te mientes. Te está muy asustada. Pero... No. ¿Para qué me vas a tener miedo? Si yo le digo, haz lo que queráis. Pero no me... No me mientas. Pero si te dijeron que no. El mismo coreano dijo que no. Bueno, pero sí, está bien. Ahora el problema que hay es que un coreano anda detrás de la Fati. Pero la Fati no está cagado. Eso lo aseguró hasta el coreano. La Fati. Muy nerviosa. Sí. Chiquitita. Por lo menos tenéis que mostrarle la guata a alguien que lo conozco. Hola, buenas tardes. Hola. Ojalá se pueda hacer algo. Yo creo que sí. Me tiene chat esa guata en la guata. Sí, sé. No sé si hay que controlarlo. No, te juro que estar angustiante y vivir con eso es angustiante y frustrante. Pero ahora vaya a ver quién va a ver el problema. Si todo tiene solución con las cirugías. Me da nervio. Sabéis que ya no voy a pescar mal, tacho. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por una cuestión qué pasó? No sé. Como que después de eso se me quitó todo así como el... El entusiasmo. El amor, así, sí. Es diferente tipo, cachai. Demasiado diferente. Sí, también me di cuenta en esa cuestión del campamento y todo lo que pasó. Exactamente. Pero tú tienes que darte cuenta tú. Yo no te puedo estar diciendo las cosas. Como que algo tenía que pasar para que me diera cuenta que en verdad no lo quería. Y ese es algo que fue lo que pasó en mi campamento. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, no. A ver, mirame. Ay, quieres antipática. A ver, po. A ver. ¿Qué te pasa? Sí. Sí. Me siento muy lindo. ¿Te gustó? Sí. Me acompaño y verla. A ver, ¿qué te? Sonríe. Pero para mí, po. Para mí, si yo quiero verla. No, para la cámara. Pero déjame disfrutar mi diente. Pero ve, po. Mira qué bonito me veo. Qué bonito. ¿Cierto? Al fin. Dos gracias al doctor dentista que hace. Que tengo de distinto. Te volviste hombre. Mira qué cara, mira qué ojos. Soy tan bonito. A ver. Soy todo un producto jitano. ¿Qué producto jitano? Sí, quiero ser un producto jitano. Tení que ser macho. Primero. Tienes que ser macho. Bien recio. Otro. Tienes que decirme. Anda. Anda a hacerme comida. Anda a hacerme comida. Eso. Anda. Sácalo de adentro. Salte del closet. Anda a hacerme comida. ¿Y qué más quieres? ¿Qué más quieres? Saxo. Te pusiera un minuto. Hazte macho jitano. Anda a hacerme comida. Anda. Si no quiero, ¿qué me vas a hacer? Deshago la... No sabes con la chichita que te está curando. ¿Me dejé? Sí. ¿Cuánto me va a pagar tu mamá por esto? Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. Me he quedado. Creo que tengo una cicatriz igual, como me ha complicado mucho. En la guata. ¿Y por qué ocurrió? porque me operaron y ya se me morí ¿Me operaron de qué? De peritonitis apendicular ¿Y la cicatriz, tú recuerdas, se te infectó cuando te operaron? Sí, se me infectó y es como tener que meter de nuevo a Bayon y hacerme un... Aseo que se llama Y mira, las cicatrices se pueden mejorar pero no se pueden borrar La idea es que la cicatriz sea menos notoria de lo que es ahora Ahora, hay un paso negativo que durante 6 meses más o menos la cicatriz va a ser más notoria que ahora Porque las cicatrices se ponen rojas Al principio se ve súper bonita pero como al mes empiezan a ponerse rojas Y ese enrojecimiento dura 4, 6 meses, hasta un año puede durar Y durante ese tiempo la cicatriz va a ser más evidente de lo que es ahora Pero cuando ya pase el proceso la cicatriz te va a quedar con una línea... ¿Pero puede quedar así más finita? Más finita, esa es la idea Va a quedar una línea fina blanca Pero ese proceso va a tomar entre 6 meses y un año Cuando quiera, pase a la camita ahí para ver la cicatriz Lo más feo que tienes es el orificio donde colocaron el pedenaje No le diga a nadie Y la cicatriz en términos estrictos no es muy fea O sea, tú no cicatrizas mal El problema es que fue una peritonitis y eso cambia mucho la evolución de las cicatrices Si no se infecta y cumple todas las indicaciones debería quedar una cicatriz bastante aceptable ¿Tú te haré? ¿Tienes un dolor con los coreanos? ¿Viste nada? ¿Y ahora? ¿Sabe si les gusta? Ya, eso es fácil. ¿Dale para tú? ¿Vas a ver? ¿Pendamos de esa? ¿Só que no te? ¿Sá? ¿Sá, Sá, Sá? ¿Só, Sá? ¿Sá tú dan eso sí, Sá? ¿O ni dan eso sí? ¿No estamos de una vez? ¿Yo? ¿De verdad? Ya lo he hecho conmigo. Dime qué... ¿Qué hablaste con él? ¡Hola! ¿Quieres ir al concierto de Selena Gomez? Acompáñanos a Connie y a mí este 30 de enero junto a tu mejor amiga. Solo tienes que enviar Perla al 1317. Y además estarás participando en la trivia del programa. Recuerda, Perla al 1317. Perla al 1317. Dime qué hablaste con él. ¿Qué cosa? No, no te voy a decir que... No, no te voy a decir que... Ya, pero... Yo hablé. Ayer con él hablé. Él me dijo que... que él intentó salir contigo y que tú no quisiste porque le dijiste que me quería a mí y cosas. ¿Ya está bien? ¿No vas a traer problemas? ¿Viste que no hice nada malo? ¿Está bien? Te quiero, sinceramente. Y tú nada, me engañaste. No me dejas explicarte. Bueno, ya. Perdón. Mira la guatita plana, plana. ¿Quién daría con este cuerpo para bikini? No, no me cuento hasta bikini. Ah, ya, ridícula. ¿Y qué usáis traje año y pieza entera? No ocupo otra semana. Ridícula con ese cuerpo que tenís, Belén. ¿Qué pasa para que te sientas más bonita? Nada, por eso estoy aquí. ¡Perla! ¿Cuánto te falta? Pero si estáis ahí desde que llegué, pues, Perla. Oye, Perla. ¿Qué tal? Perla. Con tanto pelo que se te cae voy a dejar tapar la cañería. No, a ver. ¡Perla! Llegó tu alumna. Tu alumna quiere aprender a cómo ser bella como la Perla. ¿Cómo se dice te amo en Romané? Colipto es te quiero y te amo. Colipto, duy. Ya, vamos. Ya llegamos. Hola. Hola. Sarsan, muy bien. Bien, ¿y tú? Escuché muchas cosas. Malas. ¿Malas? Sí. Pero bueno, tú eres fuerte. Pero yo no vine a hablar de mí. Hablar de ti. Pues tú me ayudaste mucho. Cuando yo tenía problemas. Hola, ¿no? ¿Problemos? ¿Son los míos? Sí. La maldad la hicieron ellos porque era una mujer que venía a mi casa. Le brindé mi confianza, mi casa, la intimidad de mi casa. No era gitana. Y ella hizo adulterio nada más porque se metió en un matrimonio y arrepentida. No creo que se sienta arrepentida. Él se fue. ¿Y a dónde está ahora? Ahora hace un mes que no está. Él dice que va, viene, va, viene. Pero está con la mujer porque tiene muchas cosas. Negocios, qué sé yo. De todo. No me voy a echar a morir. ¿Sabes por qué? Porque aparte de eso, el maltrato que me daba en la casa. No fue nada que me gorrió porque no es ni la primera ni la última. No hay gitana que no es que salga separado porque un gitano salió con una chilena. No existe en la historia. Pero yo por el trato que él me daba y por haberme traído a la mujer aquí a la casa y por haber ello aparentado tanto y ser tan cínico los dos, es por eso que no lo agarro. Para empezar, una polera tan tapada se ve bonita. Paso número uno. Paso número uno. Se ve bonita, pero en algunas ocasiones, como hoy día, la vamos a arreglar. Empezamos a hacerte un cambio. Vamos de shopping. Y con el diente. Vamos de shopping. Oye, ¿cuándo pusieron eso ahí? Hace tiempo. ¿No te creo? Uy, ¿cómo está el corazón? Bien, feliz. Pero deja de tocarme. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Contigo? ¿Sí? ¿Pero cómo, de mujer o de hombre? Todo radica a ser más, ver más grandes las pechugas. Mira, yo, mira. Yo me veo así con esta blusa, salgan para afuera. Le di, le regalé un sostén y mira. 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 La diferencia de la Belén. Mira. Ah, ¿dónde hay bien? Bueno, me parece una gitana. ¿Y de dónde viene esta falta de autoestima que tenés tú? No sé. Cuando tenés tan bonita figura, erí alta, erí bonita, tenés cara tierna. Gracias, Nico. La Belén es muy linda. Y sin arreglarse, ¿no? No, no, me deja terminar. No, pues la Belén es muy, muy linda y sin arreglarse, sin nada. Pela, a lo que yo me refiero es que yo quiero subir, que por eso traje a la Belén hoy día. Yo la llamé el otro día que he de venir con ella sin que tú la llames, estúpida. Uy, que andáis simpáticas. Que vamos en el campamento ya. Te ganaste un premio, ¿ah? Y ahora lo tuyo, con la FATE. Bien, bien. Porque el otro día supe algunas cosas, que peleaban, que no peleaban, que se amigaban. Sí. ¿Pero la has dejado de querer? Ah, eso es lo importante. ¿Y tú? Lo querías. Muy celosos y peneabas, vi las chicas. Cuando el hombre es muy celoso, cuando será la mujer sin motivo, es porque el hombre es así, es pícaro. Pero si tú me conocías a mí, yo era así, yo picaba y llegué allá. Pero primera vez que me centré. Por eso te digo, pero ¿por qué? Porque tú ya tenés tu experiencia y los chismes de los amigos no lo toman en cuenta. Ella fue fácil de conseguir como novia. Ah, ¿y tú crees que ahora de un día para otro va a agarrar y se va a agarrar a otro? O va a ir y va a dar un beso aquí, va a dar un beso allá, o porque está en la plaza, o porque fue una fiesta. Ahí tenés que darte cuenta la clase de mujer que está al lado tuyo y no celarla por cosas tontas. Derechita. Uno tiene que caminar derechita. ¿Y siempre ganas tú? Ay, pero ¿qué es que hay que caminar así? Belén. No, pues Belén, camina así. Tienes que estar segura de ti misma y cuando te arregles y te pongas la ropa que te pongas, si tú te sientes bien, te sientes bien. Nadie es perfecto, si unos tenemos más, otros tenemos menos, pero todas tenemos algo especial. Es que de repente, por ejemplo, tú te sentís así como linda, llega alguien y te dice, no, es que te veis súper mal. Yo entiendo, pero si tú te sientes bien y tú eres la única que puede saber si de verdad, de verdad te ves bien o mal, ¿cachai? Te veía el espejo y me siento bien y así voy a salir. Y muy bonita que eres pues natural, chico, cabal. Tú lo que tenés que hacer es soltarte más nomás, no vaya a quedar mal ante los ojos de él. Yo también pensaba lo mismo, que si tú le vayas a tocar la mano o lo vayas a abrazar, al contrario, él se va a sentir bien. Él no te va a tomar como de esas mujeres sueltas que andan en la calle, porque eso crees tú que él va a pensar. Y ese es un error, porque así lo hice yo y mira, me dejaron. ¿Por qué? Por una mujer más viva que le daba cariño, le daba amor, le agarraba la mano, iba con él a bailar, lo atendía, qué sé yo, le bailaría, qué sé yo. Yo iba, salía, no me agarraba, un año salí, nunca lo agarré de la mano, mentira. Nosotros salimos seis meses sin un beso, sin un beso, sin un beso, sin un beso. Ah, no, no puede ser. Y yo la aguanto, yo aguanto. Tu primer amor, mira. Ah, este es tu primer amor, por eso también tenés que entenderla. Si eso es lo que busca el hombre, el cariño, el respeto, la atención. Yo la engañé una vez, una vez. ¿La engañaste? Por eso mismo, por falta de amor. ¿Más que una vez? No, una vez. ¿Cuántas veces? De una. ¿Pandemos? No, que te pueden decir. ¡Uy, diez veces! ¿Dos, pera, mamá? Dos veces. Dos. ¿Te fue tres veces? No, no, dos. No te corres más porque... No, no, dos. Dos veces, dos veces. Pero yo, yo le he dicho antes que haga eso, vas a hacer que te engañen, porque no me das amor. Lo que pasa es que cuando te perdonan una vez, engañás una vez. Cuando te perdonan cinco, vas a engañarse ahí. No, no, daño más, nunca, mamá. Pero siempre y cuando ella le dé un beso. Yo la engañé porque ella no me daba amor. Y yo encontré amor en otro lado. Pero... Pero tú la que la seguís queriendo a ella. Sí. No, me di cuenta que... Pero la línea te da amor. Sí, pero a veces. Ya, la línea. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Ah, ¿viste cómo cambia la cosa? ¡Eh, mi Belén, Shia! ¡Ay, cosas de eso! ¡Pero Belén! ¡Que no puedo, te juro que no puedo! Mira, esta parte es súper fácil. Es para adelante. Y ahora que sabes que te engañé eso, por supuesto. La segunda vez, te pido perdón. Era porque me sentía incómodo, me sentía solo. Estaba macho. Triste y abandonado. Sí. Y entonces llegó esa persona y me trató bien esa noche, entonces. Ya. Pero me di cuenta que no era, no era solamente por falta de amor, porque a la que quiero de verdad y a la que quiero que sea mi esposa eres tú. Y a nadie más. Y la madre. Y la madre de mis hijos. De eso.